El 25 de octubre es una fecha de gran alegría porque se celebra el Día del Obrero de la Construcción, una conquista de nuestra convención colectiva que celebraremos en unidad y familia. Zuntrax saluda a todos los compañeros y los exhorta a seguir luchando por una convención colectiva de trabajo justa y digna.